Para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha mandado Y para estar a su lado, así lo quiso, pero yo nunca pensé que duriera tanto Ya no yo es por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar No yo es por mí, este intento aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte a mí Muchas gracias a ti También tengo un compañero que me creó unas palabras para él Porque yo me contiene poesía también Quiero que lo puedes leer ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen ahí?